¿Qué pasa con el gobernador Daniel Peralta? Yo soy parte de su esquema político, y esto tiene que ver con nuestra posición política acerca de las problemáticas que tiene la comunidad. Si cuando nosotros planteamos que nuestro hospital necesita ser atendido rápidamente por el gobierno provincial, se han enojado. Y de hecho yo he hecho una presentación judicial en contra del Ministerio de Salud, porque además de yo de pertenecer a un partido político o lo que fuese, yo soy integrante de esta comunidad y tengo que defender los intereses de esta comunidad. Eso, entre otras cosas más, han hecho que el sector político te corra. Y en esta elección particularmente yo había tomado la decisión de no acompañar a nadie y dejar que la comunidad y los habitantes puedan elegir libremente sin que yo por lo menos pueda decir algo. Pero también es cierto que acá, yo he sido muy crítico también del gobernador Peralta, pero hay una particularidad que por ahí nos une, que tiene que ver con esto de que vuelve a... y empezó a hacer todo un trabajo recorrido en las elecciones y empezó a recorrer la provincia nuevamente. Empezó a hacer todo un trabajo recorrida. En la última elección, bueno, en las PASO por ahí no le ha ido tan bien, pero yo creo que... Yo lo tomo de forma positiva su presentación porque si la estructura política ha sacado más de 21 votos, es importante en la provincia de Santa Cruz. Y particularmente tiene orientación peronista. Así que yo en ese sentido me siento identificado con él. Más allá de las diferencias que yo haya tenido con él, que yo he sido muy crítico también de su gestión. Pero también es cierto que a los empleados municipales, cuando estaba como gobernador, lo ha levantado en lo que tiene que ver con los incrementos salariales. Y siempre ha escuchado los reclamos de los trabajadores. Y eso es importante. Y para mí tiene un valor más que importante el hecho de que los conflictos sociales que se han suscitado en el gobierno de él, él ha tratado siempre de mantener un diálogo fluido con los sindicatos y con todo. Nunca se ha cerrado. Incluso yo, aún siendo crítico de su gestión, siempre que yo lo traté de llamar o de molestar para plantearle distintas problemáticas, siempre fui atendido. Así que en esta elección seguramente lo vamos a acompañar, particularmente yo desde mi sector político. Pero también esto no quiere decir que en el 2019 no se vuelva a re-discutir la situación política, particularmente en el 28. Yo creo que... Y también un poco, este acompañamiento tiene que ver con la última elección. Cuando el intendente municipal manifiesta que ha previsitado su gestión por el triunfo que tuvo el Frente Padre de la Victoria en el 28 de noviembre, bueno, si la gente quiere votar el Frente Padre de la Victoria, lo votará Garay, indirectamente o al revés. Y si no, votará también. Yo elijo ir por esta línea en medio que, digamos, es una nueva alternativa y es para construir a futuro. Pero después, en el 2019, se volverán a acomodar las piezas y obviamente rediscutiremos cómo viene la situación política. Pero particularmente tiene que ver con esto, con que yo veo a Daniel Peralta como una persona que vuelve, después de haber culminado con su mandato, vuelve a recorrer la provincia, vuelve de cero, vuelve a hablar con la gente y eso es importante. Creo que de eso se trata la política, ¿no? Aquel que pierde tiene que volver a empezar de vuelta a armar su camino, ¿no? Y ya que habló de futuro, se anuncia la unión de Español y Claudia Guentén. Yo con Claudia tengo muy buena relación, de hecho, no ha servido todo este tiempo un montón de cosas, no solamente con Claudia, tengo con varios sectores de la comunidad, tengo buena relación. Lo que uno intenta es que en el 2019 podamos aglutinar la mayor cantidad de sectores, como para que el 28 de noviembre tenga una persona que realmente se merezca la población y que realmente se trabaje, ¿no? Como nos pasa ahora. Es mi pensamiento, creo que... Yo siempre digo que ojalá nosotros nos tocase algún día poder demostrar lo que se puede hacer en esta comunidad. Pero bueno, es una cuestión para analizarla mucho más adelante. Yo también estoy tratando de armar un espacio político nuevo y que sea bien vecinalista. Es decir, creo que en eso estamos trabajando. Nosotros entendemos que acá hay que dejar los colores políticos de lado y nos tenemos que juntar con los vecinos y plantear lo que queremos para nuestra comunidad. Creo que nosotros merecemos estar mejor, merecemos una comunidad pujate, con desarrollo. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando de armar, independientemente de cómo sea el resultado después de las próximas religiones del 2019.